Música 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 Ya llegamos a Ana Bailer, estamos en el hotel Como verán Todo está esparramado porque de bien acabamos de llegar Acabo de bañarme recién ahorita Acabo de ducharme y listo Voy a empatar a los muchachos Y me parezco emocionante Música 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 Llegamos a Cusco Vamos a nuestro cuarto Música 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 En sus ojos a cada uno Para el mío no hacido ¡Ven a ver ni en el cabello! ¡Ven a ver ni en el cabello! ¡Ven a ver ni en el cabello! Música 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 que me dejan el sueño de un vestido Ahí lo vamos a hacer mejor, ¿no? En tus ojos apagados hay un retengo castigo que me dejan el sueño de un vestido a estos señores de puta madre A una documentación del precios En las redes sociales Es porque siempre les da la mirada De la mirada y de los tubos en las redes sociales De la mirada y de los pulos En las redes sociales No sé si lo hicieron ¡Gracias!